El tiempo pasado es pasado A la hierja no podemos regresar Hoy será tiempo, mañana será hoy Oye, oye, porque te espera nadie lo puede saber Porque te espera nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guaguato Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guaguato A mi Dios le doy la gracia Por darle tanta riqueza Y así con mi alegre cantar Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guaguato Dichoso es aquel que nace con una honra melodiosa Que al inspirar consigue decir cositas hermosas Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guaguato Cuando yo canto, cuando yo canto mi guaguato Yo sé que la gente buena se lo goza Así que uno de los dos soy yo Por eso yo canto, cuando yo canto mi guaguato Por eso yo canto mi guaguato Por eso yo canto mi guaguato No creo que no creo que no creo que no es porque canto No creo que porque canto No creo que porque canto Y es que yo me vuelvo loco Yo canto porque de cantar Dice mucho y sufre, sufre mucho Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi guaguato El maestro El profesor El que si tú necesitas que te dé clase Comunícate Edwin Luciano Rico Báil a los fincaíto, mira fincaíto Bien fincaíto Ahí enséñale Mira así, así, fincaíto Así, así Mira que lindo Rico Y esa muchacha que está grabando Saludos para ti Ayúdame 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 Ahí, ahí, tírenle el vasito, tírenle el vasito que te enseñaron Dibuja, no se haga, dibuja, dibuja, dibuja De luchando, luchando El pavarote del piano ¡Oyelo! 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 Gracias.